Gracias, muy buenas tardes, día importante para los mexicanos en el exterior que hoy también están participando de estas elecciones en medio término. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, se registraron 33,868 mexicanos que viven en 92 países y que por primera ocasión pueden ejercer el voto utilizando el Internet. Un 66% escogió esta modalidad con un 33% que decidió recibir su boleta en su casa y bueno, ¿cómo fue el proceso? Aquellos que decidieron el papel, lo recibieron los primeros días de mayo y tenían hasta el día de ayer, sábado 5 de junio, a las 8 de la mañana para que esta boleta estuviera en la Ciudad de México para que pueda ser contabilizada. Para aquellos que escogieron la modalidad de la tecnología y del Internet, comenzaron a poder sufragar su voto desde el pasado 22 de mayo y tienen hasta hoy a las 6 de la tarde para hacerlo. Por todas las cuestiones de seguridad y porque es la primera ocasión que se hace, se estuvieron haciendo varios simulacros, además de pruebas para que tuvieran la garantía de que su voto es seguro. Hay que decirlo, de los que se registraron son aquellos oriundos de 11 entidades en donde hoy se está escogiendo al gobernador y también los que son originarios de Jalisco están escogiendo un diputado que tiene representación plurinaminal y por primera vez aquellos originarios de la Ciudad de México están votando por un diputado migrante, son 11 los candidatos que tenían que tener como condición para ser candidatos llevar más de dos años viviendo fuera de México. La mayoría de ellos viven en Estados Unidos y bueno, también eso es lo que hace entender que de los que se registraron para participar en estas elecciones, 25 mil viven aquí. Después el segundo país donde más tuvo registros fue Canadá, seguido de España. De los que viven en Estados Unidos, hay que decir, una gran mayoría vive en el estado de California, ya que sabemos que tenemos una gran comunidad de gente del estado de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco y como digo, de la Ciudad de México. En cuanto a hombres y mujeres, el promedio es 54.9% fueron hombres los que están participando en esta elección comparado con un 45.1% de mujeres. Y los estados, como digo, es California, seguido de Texas, seguido de Florida, Illinois y Nueva York, que por primera ocasión están tomando ventaja, como digo, del voto por Internet utilizando la tecnología y con la confianza de la seguridad. Es así como se empieza a vivir esta jornada electoral aquí en la Ciudad de Los Ángeles, California. Yo soy Marielena García Villanueva.